Hoy, 20 de mayo del año 2021, damos una bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la IPS universitaria, les habla Domingo Caravaggio. Yo soy médico profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordino los programas de servicios de pruebas de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la IPS universitaria. Como ya es conocido por muchos, hace varios años iniciamos esta actividad. Ya creo que ya todo el mundo la tiene muy casi que programada. Una actividad del tercer jueves de cada mes a las seis de la tarde. Inicialmente la hacíamos en la Clínica de las Américas, quien gentilmente nos prestó la institución durante varios años, pero debido a la pandemia tuvimos que pasar afortunadamente a la teleconferencia con la cual hemos estado trabajando desde el mes de marzo del año pasado. Entonces, a pesar de la pandemia, todas estas enfermedades cardiovasculares siguen siendo una causa fundamental de muerte en el mundo y estamos trabajando ante eso. Por esa razón, el día de hoy hemos invitado a una distinguida persona muy conocida en todo el país. No digo solamente en Medellín, muy conocido en todo el país, un distinguido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el doctor Carlos José Jaramillo Gómez, quien es un médico internista, cardiólogo, quien fue el pionero de la rehabilitación cardiólogo, quien fue el pionero de la rehabilitación cardíaca en todo el país, aquí en Colombia, con entrenamiento en rehabilitación cardíaca inicialmente en París y posteriormente en Boston en el Brigham and Women's Hospital. Aparte de eso, el doctor Carlos José Jaramillo ha hecho estudios de maestría en telesalud. Además de todos los conocimientos médicos, todo el mundo lo admira como médico, un gran docente, no solamente en la parte médica, sino como persona. Todos los días las personas que tenemos la oportunidad de estar al lado del doctor Carlos José aprendemos muchas cosas de él, no solamente la medicina, sino la parte profesional, la parte humana. Una persona con grandes conocimientos literarios en la parte de música, que yo siempre he dicho, yo admiro todo el tiempo que el doctor Carlos José Jaramillo saca para todas las cosas y en todas las partes está y a todo el mundo le agrada tener la oportunidad de encontrarse con el doctor Carlos José Jaramillo como lo tenemos todos el día de hoy. Entonces, el doctor Carlos José, quien además ha sido docente de pregrado, de posgrado y profesor de muchos profesores y con muchas distinciones en la universidad y en todo el país, con muchas publicaciones también, investigaciones que ha venido realizando, no actualmente está desempeñando el cargo también de vicepresidente de la academia de medicina de Medellín, un cargo muy distinguido del cual también ha estado trabajando demasiado para ver si esta academia de medicina de Medellín se hace conocer mucho más a nivel de todas las personas y la academia también puede hacer aportes en diferentes instituciones, en diferentes lugares. En fin, son muchas cosas que tendríamos que estar diciendo el doctor Carlos José y no voy a quitarle más tiempo y solamente quiero decirle, doctor Carlos José, muchas gracias por aceptar esta invitación a estar con nosotros y estamos aquí dispuestos a escuchar su charla sobre inteligencia artificial en cardiología presente y futuro. Bienvenido, doctor Carlos José, a esta actividad. Domingo, muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. Decía ahorita que vi que asisten hoy una serie de personas que trabajan con inteligencia artificial y sé que nos van a aportar mucho cuando terminemos la conferencia. Y además, más que preguntas, sé que van a preguntarnos sus experiencias. Yo quiero resaltar la invitación que Domingo hace a esta actividad y es muy linda esa invitación. Siempre nos dicen los diferentes profesionales que trabajamos en rehabilitación cardíaca en Medellín, acordamos realizar una reunión académica o cultural el tercer jueves de cada mes. Y muy cumplidamente Domingo ha mantenido esta reunión a pesar de muchas dificultades y creo que ha sido un momento muy valioso de compartir experiencias, conocimientos y disfrutar de la compañía de amigos. La agenda que les voy a proponer hoy es mirar las potencialidades de la inteligencia artificial en cardiología, hacer un poquito de reflexión en qué necesitamos esa estrategia, esa herramienta y reflexiones sobre la producción de inteligencia artificial y la manera como la utilizamos. Esta pintura nos impacta a todos. Es un reflejo del médico que está en la casa de una paciente conociendo profundamente la situación social familiar de esta chiquilla y está reflexionando acerca de una enfermedad muy seria que seguramente está atentando contra la vida de esta nena. Es posible que tenga una meningitis, está reflexionando intensamente sobre toda información que está acumulando a nivel cerebral, está mirando lo que fue la evolución de los síntomas, observando juiciosamente la carita de la paciente seguramente después de haber hecho un examen muy juicioso y está elaborando hipótesis. Está elaborando hipótesis y eso no solamente incluyendo los aspectos de signos y síntomas, sino todo ese ambiente donde ese médico se encuentra y considerando todos los aspectos, la trascendencia de esta niña para su familia, etcétera, etcétera. ¿Será que si alguien experto le da una mano, si llama a un neurólogo, si llama a un infectólogo porque está pensando en una meningitis puede hacer las cosas más fácilmente? Hemos tenido la facilidad antes de echar mano a los libros y tener a la mano esa información de toda la humanidad, pero a veces es difícil en un momento de urgencia consultarla y tener a la mano ese concepto adicional, ese apoyo adicional con el que necesitamos resolver las cosas, porque no tenemos las cosas completamente claras. Si hubiera tenido este médico una herramienta como la que disponemos ahora, donde allí está prácticamente metida toda esta biblioteca y hay la posibilidad de comunicarse con expertos y tener un chat con los expertos y consultar las dificultades y consultar las dificultades que hay con esta niñita, se facilitaría posiblemente las cosas. Y ahora, con esta herramienta que tenemos de los ordenadores y todos los sistemas, pues hombre, se pierde un poquito la posibilidad de estar mirando permanentemente el paciente, esa información de la sonrisa del paciente, de las arrugas, de la mirada para expresar sus angustias, sus necesidades, posiblemente la perdemos al estar permanentemente mirando la pantalla del computador y de eso se quejan los pacientes. Y posiblemente una de las cosas que curiosamente nos está ayudando la inteligencia artificial a recuperar, a tener chance de estar mirando al paciente todo el tiempo mientras estamos conversando con él, es la posibilidad de que estemos dictándole al computador o el computador esté transcribiendo la conversación que estamos haciendo entre el paciente y el médico, donde yo puedo leer los resultados que me trae el paciente, dar observaciones que van a quedar en una transcripción. En los celulares tenemos SIDIN, ahí tiene chance de que transcriba nuestra voz, pero ahorita la posibilidad que tenemos de ahorrar tiempo y poder dedicarle más tiempo al paciente, ver la fácil del paciente y conectarnos mejor con él, es una de las oportunidades lindas que nos da la inteligencia artificial. Y tenemos estos recursos para evitar algo que es de lo más grave en medicina, el error médico. Saben ustedes que es posiblemente la cuarta causa de mortalidad en Estados Unidos y esto tenemos que ayudarnos para que nos haga una señita de cuando estamos utilizando un medicamento inapropiadamente, cuando estamos de pronto pasando por alto alguna información que es fundamental, el que nos da la posibilidad de preguntar un poco sobre ayuda diagnóstica. Tengo una idea de un síndrome, pero quisiera profundizar un poco más y encontrar una base de datos sobre esos diagnósticos complejos y difíciles y encontrar toda esa información que me va a ayudar a tomar la decisión más apropiada con ese paciente. Y en esta conversación con el paciente, lo que yo estoy aquí escribiendo, si me permite entrar a una excelente base de datos y yo tengo una historia clínica organizada que me permite de una vez exportar a bases de datos para hacer investigación, esto es un apoyo extraordinario. Entonces, en esta relación que establecemos actualmente con nuestro paciente, la inteligencia artificial nos empieza a resolver esta posibilidad de estar más mirando al paciente, oyéndolo, evitando el error, apoyándonos en el diagnóstico difícil, apoyándonos en las decisiones que debemos tomar y el apoyo en investigación. Yo pienso que ustedes hacen el diagnóstico de esta paciente. Yo sé que tienen ya, en este momento, una hipótesis de qué pasa con esta damita que llega en un coma y al observarla, estamos haciendo ese trabajo que estaba haciendo el médico que veíamos ante la nenita, que está trabajando con los patrones que tiene guardados en su memoria de cómo se presenta a una persona cuando tiene algo como esto. Y miren, aquí ya empieza a dar un diagnóstico. Esta paciente tiene un coma misedematoso. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a simplemente diciendo hay un trastorno de conciencia y al verla empieza a trabajar todas las neuronas, los patrones, lo que hemos estudiado, pero ve el cabello de la paciente, ve la falta de la cola de las cejas, ve el edema que tiene esa paciente, ve la posiblemente la macroglosia que tiene y si hace una determinación de reflejos, ya cuenta cómo ese reflejo aquiliano se recupera muy lentamente y pide un TSH y comprueba una deficiencia, un coma misedematoso bien definido. Y si a mí me propone alguien, me dice, profe, déjame este electrocardiograma de una paciente que tiene un comportamiento, llegó como comatosa y la vemos bradicárdica y me pasa este electrocardiograma, posiblemente yo como experto estoy al ver este electrocardiograma que posiblemente es lo que pretendemos que haga la inteligencia artificial que con toda información que esté procesando del experto pueda decir, este electrocardiograma muy posiblemente es de una paciente con un hipotiroidismo y muy probablemente severamente comprometida. Entonces eso es lo que posiblemente necesitemos de ayuda de ese experto que sería el experto que va a tratar de reemplazar o no, a complementar el trabajo que hacemos los seres humanos pero de una forma mucho más eficiente, posiblemente con menos sesgos, pero al mismo tiempo hay que saber cuáles son sus limitaciones. Miren los problemas que tenemos todos los días que hacemos emergencias o que asesoramos los médicos que van a emergencias. Ese es un paciente que llega con un dolor de pecho, un dolor de pecho característico y decimos, este paciente tiene un síndrome coronario agudo. Le tomamos un electrocardiograma esperanzados y ahí tenemos la respuesta y claro, el médico inicialmente dice esto frente a un electrocardiograma normal, pero un experto que empieza a mirar posiblemente detalles que son muy sutiles. Un punto J, una forma de estar distinta del segmento ST, muy sutil, muy sutil, un cambio del segmento ST. Dice, caballero, aquí debe haber una alteración isquémica definitivamente, pero si tenemos la ayuda de inteligencia artificial que nos diga hay una probabilidad de un 95% que tenga un síndrome coronario agudo, le va a dar a dar muchísima más solidez en su toma de decisiones. O si es un paciente con disnea y algo de dolor de pecho que me ayuda a definir si estos cambios de repolarización son por una hipertrofia ventricular izquierda o el paciente tiene un síndrome coronario agudo. O esta paciente que tiene 73 años, empieza a tener algún trastorno cognitivo, están preocupados en la familia porque está con algunos olvidos, le tomo un electrocardiograma y encuentro cambios que si alguien me ayuda, me dice, este paciente ha estado desarrollando fibrilaciones auriculares paroxísticas y probablemente sea la causa de que está empezando un proceso demencial. Esa ayuda nos ayuda definitivamente en el enfoque de mi paciente. O si es un paciente que llega con trastornos de conciencia y veo este electrocardiograma y rápidamente pienso, el menos experto dice, mire, uy, esto puede ser una hipercalemia pero puede ser un síndrome de repolarización distinto, un paciente joven con unos cambios de repolarización por su juventud o esto puede ser una isquemia aguda. Si yo tengo dados la información y tengo un algoritmo bien definido me va a identificar no solamente esas ondas T altísimas sino que se ocurre ese ancho el que está aplanada la onda P y me va a decir este paciente tiene una hipercalemia y tiene 8.7 de potasio muy probablemente y eso va a coincidir perfectamente con el diagnóstico. Recientemente presentamos un caso que me hace reflexionar muchísimo del papel de la inteligencia artificial en nuestras ayudas. Ese es un paciente de 55 años entra con una falla cardíaca este es su electrocardiograma lo analizan simplemente como un electrocardiograma que tiene trastornos de repolarización inespecíficos. Se le estudia un péptido naturalítico cerebral elevado una ecocardiografía que muestra unos cambios que indican de pronto una hiperrefrigencia en el músculo cardíaco se le hace una resonancia magnética que es interpretada como si hay algo de edema se pasa por alto el diagnóstico pero cuando alguien empieza a mirar este electrocardiograma y dice un momentito este electro tiene una serie de cambios que creo que hay que considerar en ese cuadro clínico el que el paciente tenga una amiloidosis cardíaca volvamos a mirar con un juicio distinto esa resonancia magnética y al ponerla en manos de un experto dice esta es una resonancia característica de un paciente que tiene una amiloidosis cardíaca inicial de manera que esta posibilidad de mirar también imágenes con una mirada de experto pedimos la ayuda del experto nos muestra un panorama diferente y nos ayuda a resolver problemas los que trabajamos en rehabilitación cardíaca y hacemos pruebas de esfuerzo encontramos durante las pruebas de esfuerzo descenso del segmento ST la posibilidad de que esto nos ayude a definir si esto es un falso positivo un falso o es un verdadero positivo o es un paciente que tiene un problema coronario severo o es una enfermedad microvascular vamos a contar con una ayuda extraordinaria cuando tengamos un algoritmo que nos permita resolver estas dudas en poco tiempo todos los médicos en urgencias van a disponer de un dispositivo como este es un butterfly para poder hacer ecografía no solamente ecocardiografía sino ecografía el poder contar con un apoyo de inteligencia artificial que le permita hacer una así no tenga mucha experiencia hacer una muy buena toma ayudarse en la interpretación o por lo menos mandar capturar buenas imágenes para luego mostrárseles a un experto va a ser algo de todos los días en la atención de urgencias y recientemente el doctor Alejandro Hernández compartió esta inquietud de cómo en urgencias la posibilidad de hacer el diagnóstico de disnea en los pacientes en urgencias gracias a la ecografía hecha con equipos como este va a ser una ayuda inmensa y si nos ayuda aquí un algoritmo bien elaborado aún los menos expertos van a tener la posibilidad de obtener esas imágenes enviarlas a expertos si no la pueden interpretar y va a permitir que desde aún desde lejos un médico general pueda tener el apoyo de un especialista y pueda resolver esto y lo mismo pensamos de que si a estos estudios imaginológicos de una tomografía de coronarias que cada vez la vamos a utilizar más para entender si hay compromiso coronario y poder intervenir a los pacientes oportunamente nos va también a ayudar a orientarnos sobre la toma de decisiones cuando hace unos años hacía una introducción a mis estudiantes de la interpretación del electrocardiograma utilizaba estas diapositivas y quise mostrárselas a ustedes por lo siguiente tenemos un paciente que tiene un motivo de consulta un dolor de pecho viene con fatiga viene con palpitaciones o es simplemente una evaluación por el que va a trabajar posiblemente en el ejército tenemos un electrocardiograma y tiene casi siempre una interpretación nuestro cerebro está contando la historia clínica está comparando este electrocardiograma todas estas ondas con el patrón que tiene a nivel cerebral y saca esta conclusión de ECG en límites normales hace 40 años veníamos haciendo lectura de nuestros electrocardiogramas basados no tanto en la parte de escúseme un segundito no tanto basado en en un algoritmo como los que tenemos en este momento sino era más bien usando reglas decirle cuando tengas una elevación del segmento se te considera estos diagnósticos y más si va acompañado de una T negativa una serie de normas y eso es lo que nos permitía tener estos apoyos de el de ese software que nos permitía ayudarnos con alguna interpretación que desafortunadamente era muy inadecuada nos llamaba la atención pero a veces nos confundía ahora tenemos esta inmensa ayuda donde con un algoritmo bien establecido va a permitirnos ante un electrocardiograma como este no solamente que nos diga todo lo que nos dijo aquí inapropiadamente la lectura de ese software antiguo nos va a decir este paciente tiene un infarto agudo de miocardio muy posiblemente por oclusión del tronco izquierdo y póngale atención porque este paciente puede entrar en choque en pocos minutos así que inicia un plan de reperfusión esto no quiere decir como de pronto Andrés Oppenheimer en este libro nos hacía reflexionar sobre la posibilidad de que se pierda sitios de trabajo para los médicos o para los especialistas como vamos a ver ahorita lo dice Topol posiblemente todo esto nos va a permitir que tengamos una atención al paciente mucho más humana con menos errores y más eficiente en su forma más simple la inteligencia artificial es un campo que combina la informática que se ha vuelto potente y bases de datos que cada vez son mayores la análisis de esas bases de datos inmensas con informaciones casi que ilimitadas todo con un objetivo buscar resolver problemas como los que dijimos ahorita al paciente con dolor de pecho en urgencias el paciente con una pérdida de conocimiento y disponemos de un electrocardiograma que nos puede dar una información valiosísima esto abarca como ven ustedes esta inteligencia artificial y hace parte de ella una serie de estrategias entre ellos lo que llamamos Machine Learning y Deep Learning Machine Learning es una de las formas de la inteligencia artificial y dentro de Machine Learning está Deep Learning hay una diferencia que ahorita lo vamos a mirar donde pues entra una información y luego es sometida sobre todo cuando se habla de Deep Learning en unas placas de neuronas se llama redes neuronales que van pasando por sí de una en otra toda esta información amplísima que está albergada en esas bases de datos y esto nos permite gracias a estos algoritmos de inteligencia artificial crear sistemas expertos que hacen predicciones o clasificaciones basados en estos datos de entrada la introducción de la inteligencia artificial en la investigación pero también en la práctica clínica está impulsado principalmente por los avances tecnológicos en el manejo y análisis de la Big Data la inteligencia artificial se refiere específicamente a la capacidad de una máquina para ejecutar tareas características de la inteligencia humana luego les mostraba el médico pensativo si tiene alguien que pueda hacer una función parecida a la que él está haciendo probablemente no incluyendo todavía aspectos emocionales pero esos elementos que él no puede manejar en su memoria como la resolución de problemas o el reconocimiento de patrones un patrón como decíamos ahorita esa manifestación en la cara del coma del paciente que tiene un hipotiroidismo severísimo y se caracteriza típicamente por el elemento de refuerzo positivo o negativo como parte del proceso de aprendizaje es eso estamos indicando a la máquina cómo aprende a que esto es una hipercalemia y esto no es una hipercalemia un sí y un no y un refuerzo para que no se equivoque al reconocer una hipercalemia y el poder decir aquí no hay hipercalemia esto como parte del proceso de aprendizaje similar a lo que ocurre típicamente con el aprendizaje humano de hecho el aprendizaje automático se refiere a la capacidad de las computadoras para mejorar su conocimiento en deep learning la enseñanza para las máquinas sencilla entra el investigador entra el médico entra el ser humano pero ya en deep learning es una cosa sorprendente entra en una caja negra y no sabemos exactamente qué es lo que ocurre pero allí hay un trabajo de proceso de la información y surgen cosas que nos sorprenden completamente entonces estas computadoras para mejorar su conocimiento sin estar programadas explícitamente para hacerlo para que las máquinas puedan identificar patrones en datos digitales y hacer generalizaciones que no somos capaces los seres humanos y esto lo va aprendiendo la misma máquina con el paso del tiempo el aprendizaje profundo no supervisado que es lo último que hay se utiliza para construir redes neuronales convocionales que reconocen características en datos digitales que no alcanzamos a percibir nosotros les decía yo ahorita ante un electrocardiograma que muestra cambios sutiles del segmento ST es capaz de decir aquí hay una de ponte atrás de esto un síndrome coronario definitivamente esto no son visibles aparentemente al ojo humano pero ya ustedes se dan cuenta cómo reconocemos unas facies de un coma mixtedematoso no sabemos por qué pero somos capaces de reconocerlo y así logra la inteligencia artificial estos datos pueden ser información clínica imágenes electrocardiograma y van a ver ustedes ahorita la sorpresa con las selfies la posibilidad de tener en el rostro hacer diagnóstico de hipertensión arterial de fibrilación auricular de enfermedad coronaria solamente teniendo unas selfies del rostro del ser humano entonces esto son cosas que nos ese es todo el universo de la inteligencia artificial con sus métodos con sus aplicaciones con la posibilidad del machine learning con las redes neuronales el aprendizaje supervisado donde está el ser humano enseñándole a la máquina a reconocer patrones y ya el otro aprendizaje no supervisado donde con los elementos que tiene las redes neuronales empiezan a surgir informaciones que nos dejan completamente sorprendidos esto es grosso modo esa parte donde se hacen los refuerzos donde se hace la fase cuando se necesita de aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado y aquí viene entonces a lo que nos están empezando a mostrar la aplicación de esa información somos capaces ahorita gracias a que después de tomar más de 400 mil participantes donde estamos observando los cambios del electrocardiograma de una sola derivación en un iWatch la posibilidad de reconocer cuando una persona tiene fibraciones auriculares paroxísticas lo que decíamos de la señora que ha tenido periodos como de amnesia estamos sospechando ya un comienzo de una demencia senil y la posibilidad de que esté uno relacionándola con episodios de filación auricular paroxística y hay la posibilidad de descubrir que esa paciente está haciendo periodos de filación auricular paroxística gracias a toda la información que surge de recuperar una base de datos de 400 mil participantes y poder tomar esa información el año pasado a mí me sorprendió inmensamente en el congreso de la sociedad europea de cardiología y me motivó a mirar el trabajo que viene haciendo este grupo del doctor Friedman en la Mayo Clinic una de las conferencias grandes de esas conferencias magistrales que son el centro del congreso presentó justamente este tema la innovación en la medicina cardiovascular la inteligencia artificial la nueva frontera este grupo del doctor Friedman en en la Mayo Clinic viene trabajando con cosas que nos dejan absolutamente sorprendidos la posibilidad de a través del electrocardiograma como una herramienta tratar de decir si ese paciente con ese electrocardiograma tiene un compromiso de la función sistólica cómo está su fracción de eyección definir con ese electrocardiograma cuál es el sexo cuál es la edad y más que la edad cronológica la edad biológica la posibilidad de hacer un screening para fibrilación auricular asintomática la posibilidad de tener una caracterización de la edad fisiológica como cuando lo comparamos con criterios biológicos como el tamaño de los telómeros y otras cosas más la posibilidad de decir el paciente que estamos viendo tiene un potasio de 7 con 8 una llamada de alarma al nefrólogo al cardiólogo al médico general ese paciente debe tener una evaluación por parte de su médico tratante o establecer la posibilidad de una cargomatía hipotrófica y lo que les conté ahorita ya no solamente es determinar la severidad de la estenosis aórtica y ciertas situaciones especiales en la parte imaginológica sino la posibilidad de aportar en el diagnóstico de problemas muy concretos como la milidosis ven ustedes las publicaciones de este grupo del grupo del doctor Francisco López Jiménez que es un mexicano y el doctor Friedman de la Mayo Clinic este eran las publicaciones del 2019 y ahora van a ver ustedes que esto que inicialmente estaba todavía en una fase de trabajos retrospectivos que empezaban a mostrar la utilidad de estos algoritmos ya utilizándose en trabajos prospectivos y en comunidades de atención primaria la publicación de la validación de la inteligencia artificial determinando la hipercalemia con una precisión sorprendente en el electrocardiograma de una sola derivación en un iWatch por ejemplo simplemente y cómo han venido ellos ya caracterizando un dispositivo que parece un encetoscopio que con esa información sencilla al mirar el electrocardiograma de 12 derivaciones es capaz de determinar no solamente posibilidades de lesiones valvulares sino definir la fracción de eyección y en temas que nos sorprenden la necesidad de indagar qué pasa con los pacientes que tienen un síndrome de CUTE prolongado esta es una publicación de hace unos días donde nos muestran de que aplicando inteligencia artificial en pacientes que tienen esta situación se puede determinar cuáles son los pacientes que requieren una evaluación genética profunda y caracterizan aquellos que se nos pasan por alto en las evaluaciones corrientes y podríamos darlo de alta sin hacer sin atender apropiadamente los riesgos que significa un CUTE prolongado congénito este artículo que espero que va a ser el próximo lunes presentado por nuestro FELO es del grupo precisamente del doctor Friedman de la Mayo es un artículo que empieza a mostrar ya de una manera prospectiva la aplicación de estos algoritmos donde en la comunidad corriente 12.000 personas vistas en los sitios de atención de urgencias de primer nivel usando este algoritmo es posible determinar pacientes que tienen compromiso de la fracción de eyección que son asintomáticos y se corrobora esto con la ecocardiografía esto esto llevó a que esa gran información surgida en el 2020 ahorita en el 2021 la revista europea de cardiología presentó esta revisión de qué fue lo que pasó en la medicina cardiovascular en el 2020 en la parte de salud digital e innovación y es en esta publicación ahorita tan reciente donde se nos muestra esto que es la inteligencia artificial donde se reúne la información del examen físico de la historia clínica del paciente donde tenemos toda la posibilidad de aprovechar la historia clínica electrónica que nos da la información óptima del paciente los exámenes que están surgiendo del paciente su electrocardiograma las imágenes y todo lo que estamos entrándole de información sobre las grandes bases de datos para que en un determinado momento esta inteligencia artificial nos ayude a ser más eficientes bajar costos evitar daño al paciente evitar errores médicos hacer un diagnóstico más apropiado también hacer un pronóstico más apropiado y poder hacer lo que analizamos todos es que individualicemos podamos ofrecerle a cada persona lo óptimo de diagnóstico y de tratamiento y por supuesto mejorando los resultados de todo el proceso médico en este mismo artículo muestran la manera de introducir de una forma juiciosa toda esta información que idealmente no alcanzamos a percibirla pero que con los algoritmos apropiados nos permiten tomar decisiones importantes en imágenes les decía la ayuda que está prestando para que podamos entender que hay una lesión que aparentemente no es significativa pero cuando se hace una evaluación con los recursos de la inteligencia artificial entendemos que hay el daño o hay la obstrucción suficiente para causar síntomas y para tomar una decisión apropiada de medicamentos de revascularización o demás y hacer aprovechamiento de información esta es una investigación de China donde se trata de tener con una selfie de cierto sitio de la cara la posibilidad de determinar gracias a un algoritmo de deep learning el riesgo de enfermedad aterosclerótica de enfermedad coronaria aterosclerótica y juntando con todos los demás elementos del paciente poder de pronto orientar a qué pacientes requieren una evaluación más juiciosa o no situación que ustedes ya empiezan a ver el problema ético y social que nos trae porque si estamos en la calle nos están mirando la cara y están teniendo fotos nuestras la posibilidad de que conozcan nuestras enfermedades utilizando estos recursos de inteligencia artificial y les decía si yo no tengo experiencia en hacer ecocardiografía o ecografía pulmonar aquí tienen ustedes cómo un algoritmo me permite a un novicio y puede ser un enfermero una auxiliar de enfermería que está trabajando en Nukid y tiene este dispositivo adquirir un ecocardiograma que nos va a dar los elementos esenciales para poder hacer diagnóstico y los médicos generales van a tener esta posibilidad de contar con estos equipos y si no tienen mucha experiencia el poder tener la orientación de cómo tomar unas magníficas imágenes que si no las puede interpretar va a poder las enviar y un experto poderlas resolver y de esa forma evitar que el paciente tenga un desenlace inapropiado por un derrame pericártico importante por un paciente que tiene una falla cardíaca esto es de este alto miren ustedes cómo aparece un primer para las personas que hacen ecografía entonces la posibilidad de apoyarlos con inteligencia artificial y poder tomar muy buenas imágenes si no lo saben interpretar o ayudar en las imágenes les contaba cómo este paciente que pensamos que tenía una falla cardíaca y por el electrocardiograma una sospecha muy seria de una amiloidosis la posibilidad de que todos sus patrones electrocardiográficos al pasarlos a una información de una de inteligencia artificial nos va a permitir esa inteligencia artificial junto con los hallazgos ecocardiográficos de resonancia magnética a decir este paciente tiene una amiloidosis y de qué tipo de amiloidosis son las publicaciones recientes como la matching learning permite la predicción de presencia de amiloidosis con los laboratorios usuales que estamos haciendo para pacientes con falla cardíaca y como a partir de un simple electrocardiograma somos capaces de así como el experto dice este paciente posiblemente tenga con este electrocardiograma una amiloidosis esa persona que no es experta va a tener esta ayuda por parte de la inteligencia artificial y nuevamente aún para los expertos les conté cómo se le pasó por alto a un experto los hallazgos de una amiloidosis cardíaca en una resonancia magnética y el experto ya mayor fue capaz de identificar los cambios entonces esa es la ayuda que a veces tenemos que tener así seamos un poquito seamos expertos en un tema esto nos va a ayudar si tenemos una forma apropiada para afinar nuestros conocimientos y mejorar nuestras determinaciones y es que vean ustedes lo que logra hacer la inteligencia artificial en este artículo que no es de Friedman es el trabajo que se hace tomando una cantidad de información que uno se sorprende que el ojo humano no es capaz de determinar es capaz de tomar información que ustedes no se imaginan vean ustedes decir ya no solamente cuál es el PQ cuál es el E-Campius ahí en el segmento de ST en la T sino todas estas relaciones en cada una de las derivaciones relación de un intervalo con el otro la relación de las diferentes derivaciones cómo cambian toda esta información para hacer esto se trabajan como 574 parámetros que está trabajando la inteligencia artificial y que el ojo humano no es capaz de determinar tal vez el experto sospecha algo porque hace el trabajo que hace inteligencia artificial y por eso dice este paciente tiene una amiloidosis y empiezan aparecer los estudios ya prospectivos donde esta red estas network de deep neural network las bases las redes de inteligencia artificial de aprendizaje profundo estas son capaces de identificar en pacientes con un electrocardiograma en ritmo sin usar la posibilidad de que esté haciendo fibrinación auricular paroxística o la vaya a desarrollar en el próximo año y tenga un riesgo muy alto de esto esta capacidad de predicción vean ustedes los retos complejos éticos que presentan porque si yo estoy identificando a una persona y la aseguradora capta de que ese paciente tiene un riesgo mayor de tener una enfermedad cerovascular miren ustedes lo complejo que puede ser eso aquí se sorprenden ustedes el que pueda yo medir la presión arterial utilizando simplemente una selfie entonces a través de estas capas neuronales llegar la información el input y sacarme una información de cuál es la presión arterial del paciente y que esto me correlacione con la toma clínica de la presión arterial sorprendente entonces bien el punto de esta información la posibilidad de hacer todo el trámite de inteligencia artificial lo tienen que hacer uno pensar y esa ha sido una de las cosas que recientemente yo he empezado a tomar como un punto que no podemos dejar pasar una de las personas que más nos han enseñado sobre inteligencia artificial y medicina digital es Eric Topo Eric Topo hace 12 años editó este libro que se llama la destrucción creativa de la medicina de cómo la revolución digital puede hacer que la atención en salud sea mejor vean ustedes que esa es la concepción de cómo aprovechar bien la revolución digital y poder aprovechar esos recursos esto fue hace 12 años y ya empezó a mostrarnos que teníamos que estar alerta y recibir toda esta información Deep Learning apenas empezó en el 12 apenas empezaron en el 2012 aparecer esas redes neuronales que nos están permitiendo hacer todo esto de Deep Learning luego hace unos 6 años apareció esta publicación donde el título es Deep Learning Will See You Now pero lo más lindo es su subtítulo el futuro de la medicina está en sus manos es esto el celular como lo decíamos inicialmente es un recurso que cada vez lo tenemos y tenemos que aprovechar muy bien y este último libro publicado a finales del 19 donde hay una mirada muy profunda de lo que está ocurriendo la inteligencia artificial en la atención en medicina y su subtítulo es cómo la inteligencia artificial puede hacer otra vez humano el cuidado del paciente Eric Topol tiene este artículo publicado en Natural Medicine después de esta última publicación y es un artículo de una reflexión muy importante donde no solamente nos vuelve otra vez a recordar lo que es el la Machine Learning Deep Machine Learning y la forma como en un determinado momento vamos a hacer medicina de precisión donde tenemos todas estas informaciones la la información social de comportamiento la genómica los biosensores los conocimientos que tengamos sobre nuestro sistema inmune sobre la microbioma sobre la parte ambiental la actividad física el sueño toda la información de cada ser humano poderlo tramitar a través de estas capas neuronales de la Deep Learning que mientras más tengan más información va a surgir y esto no sabemos qué es lo que ocurre aquí como de pronto no sabemos qué ocurre cuando entendemos de una forma sorprendente un fenómeno y se nos ocurre como una epifanía logramos tener una información individualizada sobre ese ser humano esto entonces hay que proponerlo en una perspectiva ética el resumen de este artículo se los voy a leer porque es clave el uso de inteligencia artificial y el subtipo Deep Learning en particular ha sido posible por el uso de Big Data específica y al increíble progreso en informática y a la posibilidad casi ilimitada de almacenamiento en la nube en medicina esto empieza a tener impacto en tres niveles para los médicos principalmente a través de una interpretación de imágenes rápida y precisa para los sistemas de salud mejorando el flujo de trabajo y la posibilidad de reducir los errores médicos y para los pacientes permitiéndoles procesar sus propios datos para promover la salud son limitaciones actuales el riesgo de sesgo esto tiene equivocaciones porque muchas veces no entendemos cómo se da ese algoritmo que estaba permitiendo sacar esa conclusión la privacidad y la seguridad y la falta de transparencia dependiendo de cómo evoluciona con el tiempo es probable que se produzcan importantes mejoras en la precisión la productividad pero aún está por verse si se utilizará para mejorar la relación médico-paciente o para facilitar su erosión insiste muchísimo en que esto no puede quedarse en el laboratorio no puede quedarse en la validación utilizando retrospectivas de esta información si trabajamos 700 como estos estudios que tienen 1.600.000 electrocardiogramas para poder tener la información y poder sacar ese algoritmo que no se aplique solamente retrospectivamente para validarlo sino que necesitamos que esto se aplique en la medicina del mundo real y que demuestre que realmente es útil que no asume riesgos de equivocación y de daño al paciente y solamente después de que esta validación clínica que es la fase en la que está ahora podamos utilizarlo y implementarlo en el cuidado de la salud este artículo muy recientemente publicado en lancet por el doctor topol esto fue ahorita de febrero de este año nos insiste mucho como el deep learning en electrocardiografía va en camino es algo sorprendente de cómo se evalúan los electros de 770 mil pacientes para poder obtener información como la que estábamos diciendo ¿será que sea valioso tener una determinación de la edad del paciente? ¿vale la pena trabajarle a eso? ¿o de aquí sacar cosas que realmente sean trascendentes como el paciente en urgencias con un dolor de pecho y un electrocardiograma difícil de interpretar nos pueda ayudar para decir si ese paciente tiene una enfermedad coronaria adelante hágale trombolisis o empiece su tratamiento antitrombótico entonces esta parte es clave pero nos hace una alerta porque es clave que todo esto pueda irse para un camino equivocado y es la razón de que todos los países están en este momento tratando de mirar juiciosamente poner autorregulación y tratar de definir un marco ético para la inteligencia artificial ya hay una propuesta para Colombia donde hay una que vean ustedes este libro que está a disposición de todos que es la ética de la inteligencia artificial principales retos éticos y efectos no deseados de la ética de la inteligencia artificial los principios éticos propuestos para la inteligencia artificial y rápidamente aquí está sintetizado esto se considera la ética de la inteligencia artificial como una rama de la ética que analiza y evalúa los dilemas morales que se derivan del despliegue de esta tecnología en la sociedad desde hace siglos la idea de seres conscientes y pensantes ha sido utilizada por la filosofía para realizar características propias de los seres humanos y si estas son trasladables a otros objetos de esta forma desarrollando conceptos como los de la conciencia y su importancia en esta rama teniendo en cuenta que a través de nuestra conciencia individual tomamos conocimiento de nuestros principios morales más arraigados nos motivamos a actuar conforme y evaluamos nuestro carácter nuestro comportamiento y en últimas a nosotros mismos conforme a estos principios y esta publicación de la National Academic on Medicine vuelvo otra vez a traer a este mismo arena la inteligencia artificial en el cuidado de la salud no solamente la esperanza sino de pronto el bombo que se ha hecho la promesa pero igualmente el peligro y es aquí donde tenemos definitivamente que aprovechar toda la reflexión que tanto personalmente como en los grupos humanos en nuestras sociedades en las academias definamos esa autorregulación para poder hacer un buen uso de esto en conclusión la inteligencia artificial llegó para quedarse tenemos un apoyo una ayuda que es inmensa si la utilizamos apropiadamente nos toca entonces saber de sus potencialidades pero también de sus limitaciones y de los riesgos para poder autorregularnos es una herramienta para utilizar apropiadamente y estar atentos de seguir cada vez mejorándola y mejorándola retroalimentando retroalimentando esta parte que es clave en este esquema la retroalimentación permanente claramente no va a reemplazar al personal de salud o al administrativo pero el que no sepa usar la inteligencia artificial ese si será reemplazado porque deja de utilizar una herramienta que va a ser fabulosa por su potencialidad de atentar contra derechos humanos y bienestar de la humanidad individual y colectivamente se debe estar atento para definir regulaciones nacionales e internacionales el médico si tiene la ayuda de la inteligencia artificial va posiblemente a ofrecerle una solución a esta nenita a su familia y no va a dejar de tener justamente esos aspectos humanos de conocimiento de la trascendencia de esta nenita para su familia y la importancia de este ser humano muchas gracias muchas gracias doctor Carlos José por esta excelente presentación muy motivadora para todos nosotros ver para donde va esta inteligencia artificial para donde nos va a llevar hay algunas personas doctor Carlos José que están haciendo algunas preguntas entre ellos está el señor José Francisco Petro si le podemos dar micrófono al doctor José Francisco Petro que está pidiendo la palabra perfecto vamos a darle el audio doctor Petro por favor tiene ya el micrófono puede usted utilizarlo adelante doctor Petro el micrófono está disponible mientras el doctor Petro puede adelante Alejandro mientras el doctor Petro tiene adelante doctor Alejandro profesor Carlos José muchas gracias por esta conferencia pues usted lo lleva a uno a través de 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 todo este mundo de una parece parece uno escuchando o leyendo un libro de verdad que muchas gracias quería hacer pues como varias observaciones que pues como la experiencia que he tenido yo pues acercándome a este tema yo soy médico internista de la IPS universitaria y y estuve pues desde hace un año he venido pues muy interesado en estudiar el tema entonces desde el punto de vista investigativo lo primero que que me preguntaba yo era si todos estos avances tan espectaculares que uno lee que los ve pues como en Europa y en Estados Unidos se pueden realizar acá entonces empecé a buscar como la manera de o la forma en que se se entrenaban o se hacían estos algoritmos y me encontré que que estos algoritmos están presentes en la vida de nosotros no solamente en la medicina sino en todos lados simplemente pues es meterse en una red social no sé los que tienen Instagram pues las fotos que sugiere Instagram eso es una red neuronal que que de acuerdo a lo que uno va va mirando él le va sugiriendo las fotos más parecidas a las que a las que uno está viendo y así con todas las redes sociales entonces nosotros estamos inundados de estos algoritmos lo que pasa es que medicina apenas están entrando y así como estamos inundados de estos algoritmos las empresas las empresas que que no están en medicina también usan usan los ingenieros para poder pues entrenar este este tipo de de sistemas entonces pues lo primero que me di cuenta fue que tenía que no podía desarrollar pues una investigación de estas solo sino que tenía que buscar a los ingenieros y los ingenieros pues de verdad que es uno puede hacer un equipo muy bueno a medida que uno los va guiando lo segundo es que nosotros estamos inundados de datos en el hospital pues son datos no estructurados generalmente pero estamos inundados de datos en la IPS nosotros tenemos la forma de hacer los electrocardiogramas le comentaba yo al doctor Carlos José y la bioseñal se guarda en un archivo especial cierto y tenemos muchos electrocardiogramas el cuento es sentarse a hacer el protocolo coger los datos entregárselos a los ingenieros y decirles que ese enlace queremos predecir y cuáles son los datos que tenemos y cuáles datos deben usar y cómo cómo vamos a marcar nosotros esos datos o sea con aprendizaje supervisado entonces es una invitación realmente yo creo que esta es una tecnología que en todos los hospitales de Medellín podemos empezar a desarrollar podemos crear algoritmos pues si hacemos pues como las alianzas específicas nosotros hemos hecho pues algunas alianzas con varias universidades cierto para poder ahorita en COVID hacer algunas investigaciones con deep learning en la predicción pues de neumonía por COVID a través de la de la tomografía y de la radiografía y eso lo hicimos acá pues la alianza se llama Vivamed y yo creo que yo los invité a algunos ingenieros acá que participaron en el desarrollo de los algoritmos entonces la invitación es para que busquen todos pues en sus lugares de trabajo estas personas pues que ellos realmente sí saben cómo cómo montar estos trabajos de investigación y que y que es un trabajo que va de la mano de ingeniería y medicina lo otro es una invitación en la universidad de antioquia hay un hay un diplomado de de analítica de datos en donde le enseñan a uno paso a paso a programar cierto está está desde la parte de ciencias exactas eso lo hacen para ingenieros pero lo hacen paso a paso y se pueden inscribir pues con inteligencia artificial y lo segundo es que hablando pues de la de la ecografía la cabecera del paciente también se pueden pues yo creo que los urgentólogos son los que van a montar también un diplomado sobre sobre este tipo de ecografía y estos protocolos que sería muy interesante pues aprender pues de de todas las otras disciplinas de la medicina ya para finalizar doctor muchas gracias por por esa conferencia le tomé foto a muchas de los estudios sobre todo los ensayos clínicos porque hay muy poquitos ensayos clínicos pero están empezando a salir están mostrando pues o nos están dando pues un nivel de evidencia mucho mayor al que teníamos hace unos años y eso yo creo que va a volverse pues si los ensayos clínicos siguen saliendo de forma positiva inclusive puede volverse un estándar de cuidado muchas gracias doctor a ti Alejandro y por tus observaciones yo decía inicialmente que había visto en el auditorio varias personas que trabajan con inteligencia artificial no yo hasta ahora simplemente disfruto mirando todo lo que se viene y estimulando muchísimo a mis estudiantes que ese es un tema como tú lo acabas de decir que hay que aprender es algo que se nos vino ya y es una herramienta indispensable para poder hacer un buen trabajo médico muchas gracias aquí hay el doctor Luis Pino también estaba pidiendo la palabra no sé si todavía está pero no sé se retiró está Alejandro Narváez tienes disponible el micrófono Alejandro ah sí el doctor Luis Pino tiene la mano otra vez doctor Pino adelante ya se tiene el micrófono adelante doctor Pino buenas tardes doctor Jaramillo gracias por su conferencia yo soy internista soy hematóncólogo hace unos tres años trabajo en inteligencia artificial con una empresa que se llama Medsayu tenemos desarrollos locales como usted bien lo dice creo que el reto gigantesco de la inteligencia artificial de lo que llamamos medicina exponencial o como el doctor Topol lo llama la medicina de alto desempeño es su implementación en vida real y el reto de la implementación en vida real es que a pesar de la teoría del machine learning de learning de todos los modelos mecanísticos etcétera pues muy poco hay hoy que llegue a los médicos y a los pacientes eso se da porque hay sobreentusiasmo porque hay temor y porque hay una gestión del cambio ineficiente y mucho más en países como los nuestros nosotros pensamos o tenemos un concepto que el tema de salud se engloba por fuera de los registros de historia clínica electrónica la historia clínica electrónica es un registro transaccional inocuo que no genera realmente una mayor transformación de lo que llamamos salud por eso nosotros lo que hacemos son entornos colaborativos digitales lo que llamamos plataformas experienciales apalancadas en inteligencia artificial en las cuales sumergimos algunos algoritmos en este momento tenemos un desarrollo en mieloma múltiple que estamos implementando en la fundación Santa Fe Bogotá en donde lo que hacemos es que a través de un aprendizaje supervisado en mieloma múltiple montamos algoritmos pero además conectamos médico y paciente capturamos insights le conectamos internet de las cosas médicas para poder medir algunas de las variables que se pueden medir hoy cruzamos desenlaces generamos alertas y fungimos como un adaptador de contenidos hacemos videocápsulas dentro del entorno colaborativo digital eso es una gestión inteligente programas que obviamente pueden alojar algoritmos como bien usted lo dijo los algoritmos hay de diferentes tipos hay desde los sencillos cuando usted coge una guía de práctica clínica por ejemplo entrena un motor de inteligencia artificial nuestro motor de inteligencia artificial se llama Maya y en un aprendizaje supervisado básicamente con dominio con estructura de dominio usted lo entrena con base en la guía pero también hay la forma más importante e interesante de machine learning que es el aprendizaje reforzado o el aprendizaje en el cual usted a través de un dataset lo entrena disminuyendo el sesgo y obviamente tratando de generar además analítica predictiva y finalmente lo del deep learning donde hemos entrado en algunos desarrollos principalmente analizando cohortes grandes en este momento tenemos un trabajo con la asociación de hematooncología colombiana en COVID-19 y cáncer sólido en donde lo que hicimos fue aplicar un modelo un modelo regresivo básicamente lo que generamos fue una red neuronal ya hemos hecho unas tres redes neuronales propias con datos colombianos que nos ha generado unas predicciones de mortalidad para COVID-19 y cáncer sólido pero que hemos entrado en un tema muy interesante que es la validación sintética nosotros no no tenemos la capacidad de hacer estudios clínicos grandes pero a través de unos métodos como bootstrap y otros podemos generar validaciones sintéticas que nos permitan simular escenarios a un millón o a diez millones de eventos que nos permitan optimizar la agudeza o perdón la exactitud de los algoritmos y alojarlos en motores de inteligencia artificial que hagan parte de herramientas de soporte al razonamiento clínico o que simplemente sirvan como herramientas de diagnóstico esto en la parte clínica porque usted ya habló muy bien de toda la parte donde más se ha desarrollado la inteligencia artificial que es en el tema de imágenes de visión de computador en donde como usted bien lo dijo se construyen redes neurales convolucionales o redes neurales de competencia que se entrenan con imágenes de diferente tipo desde imágenes normales hasta las imágenes más anormales y obviamente dependiendo de ese entrenamiento se genera un diagnóstico apalancado por imagen por el análisis de estas redes de hecho Pablo Arbeláez del equipo de sinfonía de la Universidad de los Andes es uno de los pioneros en lectura automática de nódulos pulmonares él es colombiano se entrenó en Stanford y están aprobados por FDA algunos de estos algoritmos pero principalmente son de visión de computador en la parte clínica nosotros los clínicos estamos un poco más quedados pero creo que allá nos tenemos que mover y movernos sobre todo a entrenamientos en modelos mecanísticos completos que nos permiten integrar todas las omics más los datasets y las cortes profundas y generar predicciones muchísimo más exactas sin embargo como les escribí en el chat el reto es la confianza en estos métodos porque la inteligencia artificial sufre el fenómeno de la caja negra en donde la gente no sabe cómo está funcionando eso y por tanto desconfía de ello y además el tema de la reproducibilidad y obviamente el tema de la exactitud es claro que la epidemiología descriptiva que nosotros aprendimos es insuficiente y además es muy inexacta para evaluar los modelos de inteligencia artificial y por tanto como bien lo dijo Alejandro debemos meternos más los médicos en la analítica profunda de datos para poder conocer otras medidas y poder generar otro tipo de modelos porque la epidemiología como la conocemos hoy seguramente en los siguientes años va a fallecer dando paso a la epidemiología digital y a los nuevos análisis de datos desde la medicina y me parece súper importante que quienes hagamos medicina exponencial seamos los médicos apalancando a los ingenieros y no al revés porque finalmente quienes conocemos el modelo biopsico social la biología extrema y tal somos los que manejamos la medicina profunda y por tanto estoy completamente de acuerdo con usted en que nunca un computador reemplaza o un robot reemplazará a un médico pero los médicos que utilicemos bien eso sí reemplazaremos a los que no entonces creo que es básicamente eso muchas gracias por el espacio doctor Pino usted muchísimas gracias por todos sus aportes y creo que es la oportunidad de hacer alianzas como yo decía yo he sido más un diletante pero aquí hay ya vimos Alejandro usted nos ha mostrado todo lo que se viene haciendo en el país y qué rico que se puedan conectar Alejandro también está haciendo un 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 algoritmo en leucemia cierto Alejandro yo creo que valdría la pena que se dejen ustedes los correos para poder mantener un 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 vínculo y estoy seguro de que sus experiencias se van a a potenciar mucho más a que no sea doctor Pino si de pronto usted nos deja su correo y lo mismo Alejandro Hernández para que puedan ustedes conectarse ahí encuentran ustedes el correo del doctor Pino y el correo del doctor Hernández el doctor Alejandro Narváez tienes el micrófono disponible Alejandro bueno buenas noches primero agradecer al doctor por por la excelente charla muy muy bonita y sé que la hizo con mucho cariño lo primero es que a mí me parece que esto es más que un complement más un complemento a la medicina que nosotros venimos haciendo yo llevo cinco meses aproximadamente entrenándome en lo que es la cardiología y la medicina interna pero he tenido la oportunidad de asistir a centros rurales donde uno tiene el recurso limitado y los pacientes son los mismos pues el paciente que llega a un hospital de alta complejidad inicialmente puede llegar al de primera complejidad y el enfoque empieza desde ahí y las primeras ayudas que nosotros tenemos más que todo para nosotros que somos médicos que apenas nos estamos entrenando y estamos cogiendo experiencia son las escalas de predicción y las escalas de predicción simplemente nos dan una probabilidad que un paciente con una serie de signos síntomas y unos exámenes básicos tenga o no una enfermedad pero cuál es el problema de esas escalas de predicción es siempre la variabilidad inter observador donde los estudios de validación ya sea interna o externa siempre nos pintan unos muy buenos resultados con unos AUC por encima de .75 .87 hasta 90 hasta 99% en algunos casos pero que en la vida real vemos que eso no pasa así y eso es lo bonito de este deep learning y esta inteligencia artificial y es que si nosotros logramos estandarizar una serie de signos síntomas y hallazgos y que ya no dependa explícitamente de un médico que lo esté interpretando sino de un dispositivo que se hizo para eso pues definitivamente vamos a mejorar mucho más el rendimiento al momento de hacer un diagnóstico más preciso entonces veo que esto es más un complemento y algo que creo que deberíamos aprovechar más aquí en las zonas más que todo rurales porque es que aquí está el médico aquí no tenemos un cardiólogo y si acaso tenemos un internista entonces yo creo que acá se podría implementar y hay mucho para hacer y aprovecho para contar eso es porque sí hay evidencia sí hay evidencia y esto lo traigo principalmente de cohortes de la India en la India hacen muchos estudios y voy a poner el ejemplo del cardia yo tuve la oportunidad de comprar un dispositivo cardia entonces estuve revisando un poco sobre qué tenemos de la evidencia del cardia hay unos estudios pequeños pero unos estudios muy interesantes que por ejemplo lo que tomaban es se conectaba el dispositivo cardia con la red de 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 emergencias y que se demostró que el mero hecho de que al paciente se les asignara una intervención de tener un dispositivo y que cuando tuvieran el dolor de pecho registraran el trazado reducía aproximadamente 100 minutos el tiempo hasta llegar al cateterismo y en otro estudio más o menos lo redujo entre 60 a 80 minutos el tiempo de alcanzar la reperfusión neocárdica eso con respecto a a síndromes coronarios que es un tema de interés para todos nosotros con respecto a FA hace poco hace como un mes salió un estudio que se llama el SMART EIF que que incluyó los pacientes que tenían FA que tuvieron un ACV criptogénico para ese entonces y se les hizo seguimiento con CARDIA y también se 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 diagnosticó más más FA que no se pudo haber diagnosticado con Holter y si eso lo trasladamos a la población que yo les había mencionado a la India que es países de bajo ingreso se ha visto que la implementación de esta red de estos dispositivos y de estos medios ha favorecido el diagnóstico y la capacidad de de nosotros al menos tener un seguimiento el reto ahora que es será que si impactará en algo o no yo creo que esa es la tarea que nos compete yo quería preguntarle al doctor Carlos José si existe alguna manera de de con las redes de inteligencia artificial de deep learning machine learning mejorar la adherencia el seguimiento y el acceso de las personas a las a los sistemas de salud a los medicamentos y y y para tener un control más estricto de si el paciente se está tomando los medicamentos de de si se ausentó por ejemplo más de seis meses qué pasó porque es un tema que yo creo que que es vital y y que sería muy chévere que nosotros pudiéramos impactar con eso Muchísimas gracias por tus observaciones Alejandro yo quisiera contarles a ustedes lo que a lo que Alejandro se refirió es un dispositivo muy simple para uno tomar un electrocardiograma este es un colocando dos deditos a cada lado puedo tener con el software que aparece en el celular el electrocardiograma de una derivación pero si coloco esto utilizando la rodilla del paciente o el tobillo del paciente tengo seis derivaciones y esa posibilidad de tener seis derivaciones me da no solamente definir el ritmo sino determinar si hay elevación del segmento CT depresión del segmento CT y puede perfectamente hacer la predicción de un síndrome coronario agudo de manera que esa esa parte es a lo que se refería Alejandro y el otro detalle al que se refería que es bien interesante y que es práctico porque el paciente que tiene una enfermedad celular de tipo criptogénica muchas veces detrás de eso hay una filación auricular paroxística que uno no puede empezar a pedir holter de una semana porque no aparecen en la posibilidad de hacer un implante de un dispositivo que va a hacer una grabación de la actividad eléctrica del corazón de forma permanente que es mucho más costoso y ese estudio es muy lindo donde a los pacientes que han tenido un S.B. criptogénico se les suministra este dispositivo se lo llevan para su casa y está pasando dos veces al día un trazadito de 30 segundos y en él se descubre aproximadamente un 10% más de pacientes con episodios de filación auricular paroxística que no se había diagnosticado y que daba la explicación del fenómeno cerebrovascular Alejandro lo que tú preguntas es y posiblemente no requiere cosas complejas y se está haciendo y no requiere de deep learning complejas sino de verdad las alarmas para el paciente los recorders para el paciente y probablemente se viendan haciendo a través de telesalud no sé si Alejandro Hernández nos pueda contar un poco ese tipo de estrategias mediante mensajes recordatorios para el paciente y tratar de utilizar el internet de las cosas también para que el paciente sea adherente al tratamiento que saben ustedes que posiblemente en enfermedades crónicas es posiblemente lo que más descuadra al paciente la falta de adherencia al tratamiento antihipertensivo de falla cardíaca etcétera etcétera no sé si tengan algún comentario Alejandro Hernández o el doctor Pino sí lo que usted acaba de mencionar son plataformas integradoras del cuidado es uno de los elementos más que el deep learning y el machine learning como usted bien lo dice son elementos de salud digital en la página que les mandé pueden ver una que es la de mi empresa yo entiendo pues no es propaganda es solamente para que vean cómo cómo se integra nosotros tenemos dos front dos front end uno es una aplicación que es Maya Paciente en la cual se le generan al paciente a través de una aplicación que está en iOS y en Android todo esto que usted dice entonces el paciente genera su calendario su agendamiento de medicamentos agendamiento de citas tiene la un listado de fármacos está navegando hoy en oncología porque yo soy oncólogo pero es expandible a cualquier escenario clínico y obviamente eso lo conecta directamente con un alojamiento web que es Maya Médico donde el médico ahí sí utilizando algunos algoritmos sencillos por ejemplo para cada medicamento nosotros hemos entrenado el algoritmo de tal suerte que le genere alarmas al médico de gravedad por ejemplo ¿qué le digo yo? un medicamento cardiotóxico de los que estamos utilizando si el paciente hace disney hace palpitaciones en lenguaje del paciente porque hemos entrenado a Maya paciente en lenguaje de paciente y a Maya médico en lenguaje técnico le genera inmediatamente la alarma al médico y lo contacta a través de un chat o a través de llamada directa para que haya una medición de eventos adversos en cierta forma es algo de farmacovigilancia inteligente y el paciente cada vez que va a la infusión de quimioterapia o cada vez que se toma su medicamento lo registra y eso va cayendo en un alojamiento de registro de adherencia en tiempo real y lo vincula además el Maya médico tenemos además de otras cosas un alojamiento un tablero de resultados resultados clínicos donde está cómo está el control de tensión arterial el control de glicometría el control de saturación pero además por lo que es oncológico cómo está la respuesta desde el punto de vista de tumoral si es una respuesta completa parcial enfermedad estable progresión cuando quieran obviamente les puedo mostrar la plataforma digamos en vivo pero son plataformas integradoras del cuidado otros hoy la llaman plataformas de experiencia casi que antes gestión inteligente de enfermedad y concuerdo con quien estaba hablando que el deep learning o todos los algoritmos no cobran sentido si no están dentro de una plataforma que integre el cuidado entonces eso es muy importante me parece y concuerdo con lo que decía él muchas gracias doctor Pino y por favor echen una miradita al chat que ahí están dejando una información supremamente valiosa bueno estaba yo quisiera opinar sobre sobre lo que adelante Alejandro es que el doctor Pino está tocando un tema muy interesante sobre todo desde el punto de vista oncológico pues la experiencia que nosotros tenemos en la IPS es que nosotros creamos un algoritmo con una corte que tenemos que es la del PGP que son aproximadamente 5 mil pacientes para poder predecir el riesgo que tienen nuestros pacientes de llegar a una hospitalización a una consulta de urgencias o un riesgo de mortalidad pero lo realmente interesante es lo que menciona el doctor Pino y es cómo llevar esos algoritmos a la práctica a las manos del médico para que el médico pueda tomar decisiones en tiempo real entonces lo que hicimos es que el trabajo más grande fue con los ingenieros tratar de automatizar la recolección de más de 160 variables que utiliza el algoritmo para hacer la predicción de forma automatizada sin que el médico estuviese pues que tuviera que poner pues como todos los parámetros en el algoritmo sino que el sistema simplemente cuando el paciente le hacen cuando le hacen la el hemograma o le hacen no sé los exámenes que tengan que hacer pues por su control ambulatorio automáticamente jala los datos del sistema y hace la predicción y no solamente eso sino que es una predicción como en masa de toda la cohorte para que los médicos que gestionan ese grupo de pacientes porque nosotros tenemos los médicos cortizando como si fueran una especie de médicos de familia los médicos que tienen ese grupo de pacientes puedan ver quiénes son los que tienen más riesgo de hospitalización más riesgo de una consulta urgencias y más riesgo de mortalidad escoger esos pacientes para poder mirar o priorizar los recursos que tienen para poder llamarlos citarlos hacer citas de telemedicina hacerles un seguimiento intervenir socialmente pues como 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 sus como sus morbilidades nosotros todavía no lo hemos implementado ya tenemos el algoritmo desarrollado tenemos el tablero desarrollado pero lo pero quisiera hacer énfasis pues como en esa parte de llevar como la la tecnología como como a o los desarrollos pues como a una forma más simple de uso pues que lo puedan usar los médicos y quería preguntarle al doctor Pino porque me da la impresión cuando él habla del sistema me parece muy interesante lo que él está haciendo me parece una aplicación así que es llevar a las manos del paciente oncológico facilitar su vida y facilitarla y recolectar datos para poder predecir adherencia etcétera etcétera pero yo quisiera preguntarle su opinión sobre por qué un sistema como el que planteó IBM Watson que era que ellos querían pues IBM quería hacer con este sistema una predicción IBM oncológico inclusive cuando lo sacaron sí casi 20 años decían que iba a reemplazar a los oncólogos pues ya sabemos que esto no pasó pero es una idea pues como la de integrar como todos los datos que existían de toda la literatura para poder hacer recomendaciones sobre quimioterapia entonces yo quería saber si el doctor el doctor Pino qué opina sobre por qué falló este sistema por qué a los de IBM no pudieron pues como llegar a esas conclusiones y el último aporte que quería dar y ahorita pues yo que estoy investigando pues en la parte de COVID yo creo que los sistemas de predicción más exitosos son los que combinan o sea no solamente los que utilizan las imágenes pues como sustrato de datos para poder hacer una predicción desde el punto de vista de deep learning sino los que combinan los datos de laboratorio los datos de la historia clínica los datos no estructurados de la historia clínica más los datos de las imágenes como para hacer un símil a las primeras diapositivas que usted nos presentó doctor Carlos José donde nos mostraba la paciente con un coma mix de matoso más el electrocardiograma entonces yo creo que hacia allá va todo a integrar todas las omics como nos dijo el doctor Pino para poder llegar a una medicina de precisión entonces quería hacer pues como ese aporte a la discusión y mirar qué opina el doctor sobre el Watson gracias adelante doctor Pino y si quiere lo paso a panelista si quiere presentar su pantalla doctor no tranquilo muchísimas gracias por este espacio realmente este es uno de los temas que me apasiona Watson for Oncology nosotros nosotros qué pienso yo Watson for Oncology fue diseñado por un oncólogo del Memorial Sloan Kettering y un médico que tenía una especialización en inteligencia artificial ahí partimos de una mala premisa y es que los desarrollos de la quinta avenida en Manhattan claramente no son aplicables al resto del mundo y la reproducibilidad de los desarrollos de inteligencia artificial es una de sus limitantes cuando ellos lo diseñaron fueron enfáticos en advertirle a IBM que el desarrollo aún no estaba listo y IBM haciendo caso omiso lo lanzó qué sucedía con Watson for Oncology porque la fundación Santa Fe que es donde yo hago mi parte clínica cayó en eso y espero que no me estén oyendo aquí ninguno de ellos nosotros nosotros lo empezamos a utilizar era primero tenía una interfaz muy desagradable era era una plataforma web con mil pestañas en la cual hacían mil preguntas que para el escenario colombiano muchas veces no se tenía y además cometieron un error gravísimo y es que lo entrenaron primero por médicos del Memorial Sloan Kettering que obviamente es una realidad muy diferente a la de cualquier centro colombiano y segundo lo entrenaron en los cánceres comunes es decir lo entrenaron en los escenarios donde un oncólogo o seguramente un cardiólogo en cardiología no necesita un soporte al razonamiento clínico entonces lo entrenaron en cáncer de seno lo entrenaron en cáncer de pulmón etcétera pero no lo entrenaron por ejemplo en sarcomas donde son tumores supremamente complejos por ejemplo en situaciones especiales del cáncer como mujeres embarazadas como pacientes con dos o tres tumores sincrónicos que es donde uno requiere un soporte a la decisión clínica la la implementación que hizo IBM fue muy rápida muy masiva principalmente Brasil hoy en día quebró la línea de IBM de Watson for Oncology quebró la están vendiendo a 10 dólares si alguien quiere ir a comprarla bienvenido creo que fue una pésima lectura de un desarrollo que de pronto quisieron picar en punta y que lo vendieron como una gran panacea que además les generó un riesgo jurídico grande porque ustedes bien saben que algunas de las decisiones porque los algoritmos no son perfectos hubo decisiones complejas que inclusive generaron demandas para IBM porque una de las preguntas y el doctor Jaramillo lo dijo súper importante es de de quién es la decisión y quién asume el riesgo de la decisión es decir si yo me monto en una herramienta de soporte al razonamiento clínico entrenada como ustedes quieran al final el dueño de la decisión soy yo y si en algún momento esa decisión genera un evento adverso genera una mortalidad pues quien responde es el personaje entonces ese tema de la bioética en la inteligencia artificial y el tema del componente legal ha sido todavía un tema gris un tema que no se ha discutido del todo en Watson generó también un tema reputacional muy grande eso nos invita y me abuno a lo que dijo Alejandro al principio es que esto de partir desde la medicina yo creo que somos los médicos quienes tenemos que untarnos las manos entrenar a los ingenieros de hecho yo le digo a mis ingenieros ustedes son los ingenieros que más medicina saben de mi curso es decir los que han tenido he tenido que entrenarlos en cáncer mucho porque esto tiene que estar en las manos de nosotros los médicos que somos los que entendemos el componente técnico pero además el componente humanístico de la medicina y nos permite saber hasta dónde va el límite todos sabemos que la automatización en salud va a llegar inicialmente hasta el tipo 3 sabemos que son 5 donde el tipo 3 es un modelo híbrido en donde tanto el sistema entrenado como quien toma la decisión hacen una digamos que hacen una decisión conjunta el tipo 4 es cuando el algoritmo sea quien tome la decisión y el tipo 5 pues es cuando ya no exista médico entonces nosotros llegaremos hasta el tipo 3 en ese tipo 3 creo que los desarrollos deben ser casi que personalizados y eso fue lo que le ocurrió a Watson que fue un desarrollo montado a las malas que te generaba además problemas con los pacientes ¿por qué? cuando yo aplicaba y lo apliqué unas 15 veces no lo quisimos usar más nuestros colegas oncólogos en la fundación tampoco se montaron en Watson porque era desagradable pero además te generaba un problema y es que el paciente te pedía el reporte de Watson entonces eran 15 páginas pero Watson por defecto sacaba por ejemplo usted tiene un cáncer de pulmón con una mutación X los estudios clínicos abiertos para su caso son el 1 que está en Pittsburgh el 2 que está en Nueva York el 3 que está en Florida entonces el paciente en un sistema de salud tan beneficioso como el nuestro entonces empezaba y le ponía la tutela a la EPS o le ponía a uno la queja para que lo mandara al estudio abierto de Pittsburgh del fármaco A para la mutación X o a veces le generaba recomendaciones que no estaban dentro de la esfera colombiana por ejemplo tiene mutación X tiene que darle X-Tinif y cuando uno iba a ver o no estaba el medicamento en Colombia o el medicamento estaba en Colombia con una indicación diferente y se generaba un tema legal entonces realmente fue un fracaso absoluto Watson y bueno por eso es que los desarrollos tienen que partir también no solo de los médicos sino del entorno colombiano aquí lo podemos hacer obviamente yo ahorita estoy terminando especialización con el MIT en este tema y ni siquiera en el MIT han logrado permear estoy hablando MIT, Harvard Massachusetts General Hospital ni siquiera ya han logrado más de uno o dos desarrollos que se estén aplicando en vida real en el más general o sea que tenemos una inmensa oportunidad como bien lo dijo la persona que habló realmente yo a la inteligencia artificial y a estos desarrollos los veo es precisamente allá en la periferia en la Colombia profunda en la Colombia donde no hay un doctor Jaramillo un doctor Caravaggio un doctor Alejandro donde está el rural haciendo milagros allá es donde puede potenciarse y conectarse en un entorno colaborativo digital que es mucho más de lo que es telesalud y que genere esto de verdad ganancias para nuestros pacientes pero creo que me extendí mucho muchas gracias no señor fantástico Luis muchísimas gracias por tus aportes valiosísimos está el doctor Alejo que quería participar puedes utilizar el micrófono Alejo activalo no sé domingo si hay alguien más no sé si César no sé si César quiere quiere hacer yo tenía muchas ganas yo tenía también la opinión de César César es una persona muy joven está recientemente egresado de nuestra facultad pero está trabajando con un grupo el doctor Harlan Cromhall en New Haven en Universidad de Yale y es una de las personas que ha tenido una filosofía de ser muy riguroso con el uso de la inteligencia artificial pero teniendo un cuidado extremo de regular sus potencialidades no sé si nos quieres contar algo César pues primero excelente presentación y la participación de todos ha sido muy buena he aprendido bastante hoy y ya solamente como para contar un poco de lo que se está haciendo en mi grupo de investigación acá estamos en varios proyectos que usan Machine Learning en diferentes escenarios nuestro grupo de investigación tiene unos contratos con Medicare que es una es como la aseguradora pública de aquí de Estados Unidos y en esa base de datos hay información de millones de pacientes de todos Estados Unidos con desenlaces con características clínicas con características durante las hospitalizaciones y con esas bases de datos han hecho varios proyectos para predecir por ejemplo mortalidad o predecir desenlaces adversos re-hospitalizaciones o incluso predecir costos usando Machine Learning y ha demostrado que efectivamente lo predice mejor que cuando se usan métodos tradicionales de epidemiología ahora lo que se está haciendo lo que estamos tratando de cambiar en este momento en nuestras investigaciones es ir más a la persona individual no en estas bases de datos inmensas que la inteligencia artificial tiene un papel fundamental sino en el encuentro con el paciente el doctor Krumholz vive el sueño de él es que la inteligencia artificial ayude a que cuando un paciente llegue a la consulta con las características que él presente el sistema el electronic health records el sistema electrónico de la historia clínica aprenda de cada paciente aprenda de la historia de ese paciente lo que uno escribe sobre ese paciente y el paciente que sigue se beneficie de lo que aprendió el sistema del paciente anterior entonces es un sistema que la producción de aprendizaje no sea como ha sido tradicionalmente que es escribir un paper mandarlo a la revista publicarlo y que eso contribuye un poco al conocimiento humano sino que la inteligencia artificial usando métodos como procesamiento del lenguaje natural que es una parte del machine learning y otros métodos de machine learning el sistema aprenda todos los días con cada paciente y el paciente que sigue ese beneficio aprovechando toda la información que hay disponible hoy en día sobre cada paciente incluso dispositivos como los relojes como hay unos anillos acá en Estados Unidos que miden la temperatura todo el tiempo o sea esa densidad de información que beneficia al paciente y que lo haga en un tiempo real entonces hemos trabajado varios proyectos a menor escala usando lenguaje procesamiento de lenguaje natural para ir en ese camino es un camino a largo plazo pero ese es el ideal ahora en nuestro grupo de investigación muchas gracias César Domingo creo que no hay más preguntas y creo que hemos hecho la participación del público ha sido excepcional bueno de todas maneras muchísimas gracias a los participantes especialmente al doctor Luis Pino al doctor Alejandro Hernández al doctor Alejandro Narváez a César Caraballo e indudablemente al doctor Carlos José Jaramillo quien nos ha brindado toda esta serie de información y nos ha dejado con inquietudes muy grandes para seguir investigando sobre esto y a nuestro distinguido público acompañante a todas estas personas que nos acompañan permanentemente muchísimas gracias de todas maneras yo les comento estas actividades son grabadas y son publicadas en la Universidad de Antioquia la Universidad de Antioquia tiene una página especial ustedes pueden buscar en internet se llama Aulas Abiertas Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y ahí aparece una parte de YouTube y ustedes buscan en YouTube y ahí está un folder donde dice rehabilitación cardíaca todas las charlas de nosotros que hemos realizado durante el año desde que iniciamos esta actividad este año la del doctor Sergio Ortiz sobre el COVID la del doctora Claudia Victoria Enchique sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer la de la doctora Clara Saldarriera sobre la parte de falla cardíaca con fracción de dirección preservada en la mujer y la del doctor Carlos José Jaramillo y todas las otras venideras se irán poniendo en esa carpeta entonces ustedes todo el mundo en cualquier momento del día puede hacer uso de esas carpetas de esa información y eso no tiene ningún costo de todas maneras están todos invitados a estas actividades que realizamos el tercer jueves de cada mes la próxima actividad será el 17 de junio el jueves 17 de junio a la sede de la tarde serán todos bienvenidos muchas gracias a seguirnos cuidando del COVID a seguirnos protegiendo de esta enfermedad usar siempre el tapabocas todos los cuidados que sabemos lavarnos las manos el distanciamiento y estar tranquilos y disfrutar de la vida el tiempo que Dios nos regale muchas gracias a todos doctor Carlos José nuevamente muchas gracias por este regalo que nos ha dado don Domingo muchísimas gracias gracias a Alejandro doctor Pino y Alejandro y todos los demás un abrazo que nos ha dado un abrazo que nos ha dado un abrazo Gracias por ver el video.